Luego de presenciar la obra de teatro Curva Peligrosa, estudiantes de la secundaria número 5 Adolfo López Mateos del poblado de Chamilpa en Cuernavaca opinaron en el programa de radio Todos contra la violencia de los temas de la puesta en escena y otros que los inquietan. Ante la conductora Abril Dávila y la psicóloga Yvette Martínez, destacaron la importancia de la comunicación en la familia sobre el noviazgo y la violencia en este, bullying, depresión, autoflagelación, relaciones sexuales, consumo de alcohol y drogas. Reconocieron que pueden ser abordados en la escuela, la familia y con los amigos, pero algunas situaciones son más difíciles de hablar con sus padres. Una alumna pidió a los padres atender a sus hijos cuando les comparten algo que consideran relevante, porque en muchas ocasiones los adultos están ocupados en otras cosas y descuidan a la familia. Los menores destacaron que la comunicación con sus padres es muy importante, ya que por vergüenza o falta de confianza, ocultan problemas de bullying y depresión, los cuales pueden derivar en la autoflagelación o intentos de suicidio. El programa de radios Todos contra la violencia se transmitirá este viernes 25 de septiembre a las 4 de la tarde y se repetirá el domingo 27 a la misma hora a través de las frecuencias 102.9, 100.5, 90.9 de FM y 1390 de AM del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Curva Peligrosa es un montaje de escalera Teatro Producciones dirigida por Guadalupe Corona y con las actuaciones de Magdalena Cruz, Leticia Mosqueda y Jorge Corona. Es llevada a las escuelas por este Instituto de Radio y Televisión, el YBEM, el Sistema DIF Morelos y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Nos Mueve la Paz. Con información de Berenice Álvarez, Visión Informativa.